primer día en tres años que voy a utilizar transporte público me estresaba mucho cuando iba a la universidad porque nada me tocaba esperar mucho los buses y la bicicleta fue como lo mejor porque nada es lo más rápido que hay para andar en bogotá si es lo más rápido no se necesita mucho estado físico entonces nada primer día en tres años que voy a utilizar transporte público ojalá no llegue muy tarde tengo suficiente tiempo pero ah oh no pensé que había bajado el celular y lo estoy utilizando nada tengo suficiente tiempo todo recalmado por acá recedero mucho frío pero re severo la escalera si es mucho estrés se va a esperar un bus saber que la bicicleta ya estaría subiendo y eso pero bueno no sé esto como lo hace la gente toda la vida un día ya estoy estresado en la séptima nada me parece que me que hago más entrenamiento con el transporte público que la bicicleta no mentira tampoco tanto pero pero no es tan fácil como coger de un sitio llegar a otro ya nada le pusieron nuevos radios lo que quería que le hicieran que era hacer la tubeless no lo hicieron que lo que es lo actual es un fastidio pero bueno ya por lo menos no está no sé me voy a pinchar en la donde es epic pero bueno venimos a disfrutar de todas formas la luz estoy en Transmilenio nada voy ya para la casa hoy me ha toco coger bus taxi lo que sea nada es más breve en bicicleta no podía por lo que si medio descansando las piernas para la carrera pero ni modos nada si tiene bicicleta se va a ahorrar mucha plata en bicicleta puede ir a cualquier lado literalmente pasear y lo que sea y nada los paseos van a ser más recordados porque nada los hacen bicicleta entonces nada yendo para la casa nada mejor en vez de descansar hubiera sido mejor usar la bicicleta porque nada el transporte público me tocó todo el tiempo de pie caminar resto no sé no no descanse tanto que apenas por la iluminación nada tan independiente como andar en bicicleta no hay nada más libre como andar en bicicleta ni siquiera para caminar porque para caminar uno máximo no sé podrá caminar 20 kilómetros diarios muy exageradamente en cicla puede hacer 200 kilómetros diarios durante 30 días y no sentir nada entonces nada tan libre como andar en bicicleta mañana me voy al trabajo en bicicleta mañana me toca controlarme porque cuando alguien me pasa yo siempre trato de seguir la rueda y entonces ahí es cuando pongo un montón de vatis y eso y nada voy a tratar de subir a 180 vatis mañana y si alguien me pasa voy a calmarme y no va a hacer nada y no va a hacer nada y no va a subir de rela nada son los días relajados un compañero me dijo que iba a terminar subiendo patios en 16 minutos y nada sería severo poder subir patios en 16 minutos no sé probablemente tomen varios años pero nada si es posible yo hice las cuentas y tenía que poner como 420 vatios en 16 minutos que son 6 vatios por kilo entonces nada de pronto algún día ojalá aunque nada probablemente de aquí a allá baje más de peso estoy en 69 kilos entonces hay varias gente que vive en bogotá y trabaja aquí en la calera y se viene en bicicleta y varios corredores élite hacen eso no sé que era el único pero no el resto de gente lo hace todos los días y nada todo bien y ya retarde pero no ya tengo por lo menos todo listo para la carrera y y y y y y y y y